El tema que se trató en el Consejo Deliberante es sobre declarar de interés municipal la actividad que vamos a realizar el 22 de abril de este mes en el Teatro Cine Select con la presencia del doctor Abán, que va a dar una disertación sobre lo que es la meditación, el estrés y el autoconocimiento. ¿Habrá muchos disertantes? ¿Cómo es el tema? No, no, no. En la primera etapa de 18 a 19.30 va a estar la profesora Díaz en un concierto de música clásica que va a dar Lucía Díaz y después se va a hacer media hora de una pausa y después va a estar el doctor Abán, único orador de esa disertación. Fueron recibidos hoy y sin duda que esto va a tener despachos favorables, ¿no? La verdad que muy agradecidos con el Consejo Deliberante, con el equipo de concejales que nos escucharon muy respetuosamente y la verdad que nos vamos muy contentos por la apertura que nos hizo el Consejo Deliberante a esta actividad que va a servir muchísimo para la comunidad y que están todos invitados. Quiera Dios que todos puedan participar porque es una actividad única con la presencia de este doctor y a partir de ahí se va a hacer inicios de cursos, digamos, en lo que es Palpalá y en lo que es la sede en la calle Lavalle 29. Sí, la verdad que declara interés municipal, cultural, esta conferencia pública de Gnóstica acá en la provincia de Jujuy es algo muy lindo. La verdad desde el primer momento que la licenciada Sibiria de Montial presentó esto tan hermoso que es el conocimiento, ¿no es cierto?, para que todas las personas puedan tener acceso a esta conferencia pública el día 22 de abril de Gnóstica. La verdad que empezamos a leer de qué se trata y realmente quedamos impactados, ¿no? Qué diferente es que nuestros jóvenes estén presentes para que puedan tener el conocimiento de lo que se va a tratar ese día, ¿no? Ahí pude charlar con Jorge de hace cuánto tiempo viene ya tratando, ¿no es cierto?, tener este conocimiento que hoy tiene un conocimiento amplio y todo el trabajo que se viene desarrollando acá en la provincia de Jujuy. Y con todo esto, el tema del estrés que es algo que es tan impactante hoy en día en toda la sociedad, de acá también, ¿no es cierto?, llevar a todas estas familias o personas que puedan el día 22 estar presentes para que puedan tener el conocimiento de qué manera trabajarlo y de qué manera en la vida cotidiana esto influye y en mucho. La verdad que acá del Consejo Deliberante estaremos presentes para aprender un poco más, ¿no? Porque acá, charlando con Jorge y la profesora también, me doy cuenta de que cada día me falta aprender mucho más, que muchos a lo mejor creemos que ya tenemos el conocimiento, pero nos damos cuenta que nos falta por aprender mucho más. Y qué bien, ¿no es cierto?, y qué bien que los jóvenes también participen. Invitamos a todas las personas, a los jóvenes, a los niños también que puedan asistir, invitarlos para el día 22 en el Cine Select, a partir de las 18 horas, también con la participación plena del Consejo Deliberante, y bueno, un agradecimiento tan grande que ellos también quieren hacer a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy por la instalación del Cine Select.